El extraño suceso aconteció la mañana de este jueves cuando vecinos del barrio de San Antonio se percataron de que un auto invadía la inmediación de una de sus calles. Tras acercarse al auto notaron que el cadáver de un hombre yacía dentro del vehículo y junto a él había elementos de santería. Los colindantes del lugar avisaron a las autoridades por lo que policías del sector Tezonco se dirigieron a la colonia San Miguel de Otongo, Alcaldía Iztapalapa, llegaron alrededor de las 10 de la mañana horas. Un hombre fue localizado sin vida en el interior de un vehículo, en la colonia San Miguel de Otongo, Alcaldía Iztapalapa, el cuerpo se encontraba en la parte trasera de todo de país y manos, y con la cara cubierta. pic.twitter.com barra q8tdjn9ic El gráfico, arroba el gmx, januari 24, 2019 Según el reporte de los agentes, el cadáver de un hombre se encontraba en la parte trasera de un automóvil Passat color gris con placas MSR 9593, mismo que abandonaron en la calle cerrada de San Antonio. El sujeto fue atado de brazos y pies en la parte trasera, presentaba signos de tortura en diversas zonas de su cuerpo, incluso su cara estaba cubierta. Cuando el servicio de peritaje llegó al lugar confirmó que el hombre no tenía signos vitales, más tarde, procedió con el levantamiento del cadáver. Policía de un hombre, un hombre, un hombre, un hombre localizado sin vida y el interior de un vehículo, en la colonia San Miguel de Otongo, Alcaldía Iztapalapa, el cuerpo se encontraba en la parte trasera de todo de país y manos, y con la cara cubierta. Con información de andreahdopit.twitter.com barra qsbvqk6l1i, el gráfico, arroba el gmx. Januari 24, 2019 Durante las primeras investigaciones del sector tezonco, vecinos de la zona dijeron no haber escuchado nada, ni siquiera cuando el auto arribó al lugar. Personal de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México abrió la carpeta de investigación y trasladó el cadáver a la Coordinación Territorial 8 en Iztapalapa para realizar las diligencias correspondientes. Policía de un hombre, un hombre, un hombre, un hombre localizado sin vida y el interior de un vehículo, en la colonia San Miguel de Otongo, Alcaldía Iztapalapa, el cuerpo se encontraba en la parte trasera de todo de país y manos, y con la cara cubierta. Gráfico, arroba el gmx. Januari 24, 2019 Algo que extrañó al público y personal de las dependencias gubernamentales es que dentro del auto perteneciente al Estado de México, se encontraron figuras representativas a la santería, el objeto que más impactó fue una figura de la Santa Muerte. Con información de Excelsior y el gráfico anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.